... Viví el carnaval en la Televisión Pública Nacional. Estamos en esta movida, somos uno de los organizadores desde la agrupación Murga para, bueno, darle la bienvenida al carnaval. Esta es una actividad que tiene un fuerte arraigo barrial y tiene una historia en la ciudad y a veces poco difundida. Entonces, bueno, las Murga salimos a nuestro lugar, que es el espacio público, la calle, a poder disfrutar de la alegría y mostrar nuestros coloridos, nuestra alegría del carnaval y, bueno, decir a los vecinos que en febrero en Buenos Aires es carnaval. Para mí ser murguero representa algo muy importante porque es una pasión que está involucrado absolutamente el sentimiento que cada uno tiene adentro y una vez que te puedo asegurar que una vez que te pones una levita, no salís más de esto. Y para mí es toda la vida. Imagínate que yo el carnaval desde que tengo ocho años que bailo, hoy tengo 24, así que para mí es toda la vida. Estás esperando llegar febrero permanentemente porque es tu vida, es parte de lo que hacés, pensás, vivís, mirás por la Murga. Emoción, alegría, carnaval, es lo único que deseo. Mis vacaciones es el carnaval en febrero. Febrero, alegría popular, fiesta, todos los vecinos en la calle, cosa que disfruta la familia, aunque a alguno no le guste, la mayoría disfruta. Yo conocí el corzo de Villacrespo que creo que fue el segundo o el tercer mejor corzo del país. Era de corrientes entre Juan B. Justo y Cani, con palcos en el medio. Tradicionalmente andaban los carros que iban y venían con los baldes de agua, serpentina, papel picado, no eran, eso era muy tradicional. ¡Gracias, Canoval!